Las funciones que cumple el defensor universitario son primordialmente la atención de quejas y de consultas que tenga cualquier miembro de la comunidad universitaria. Otra de las funciones que debe cumplir la oficina de defensoría universitaria es difundir todos aquellos derechos que corresponden a los estudiantes, corresponden a los docentes, a los administrativos, al personal de colaboración de la universidad. Recordemos que la defensoría universitaria lo que hace es emitir informes defensoriales cuyo contenido termina con unas recomendaciones y en este caso lo que debe hacer la defensoría universitaria es vigilar el cumplimiento de esas recomendaciones. Hemos tenido ya en primer lugar el establecimiento de la oficina con el mandato de la ley universitaria, el artículo 133 de la nueva ley universitaria, pero podemos decir que lo importante es que contamos ya con un reglamento de defensoría universitaria que invitamos a todos los miembros de la comunidad universitaria a conocerlo. Adicionalmente tenemos también un reglamento de prevención contra el hostigamiento sexual y un protocolo de atención en caso de que se puedan presentar algunas dificultades en este plano. Bueno, la principal recomendación que le damos a los estudiantes es estar siempre vigilantes frente a lo que representan los derechos universitarios. Esos derechos universitarios se contemplan tanto en la ley universitaria como también en cada uno de los reglamentos que la universidad tiene. Es también importante estar siempre vigilantes con lo que le pueda ocurrir a otros, no solamente es el tema de qué me puede ocurrir a mí individualmente, sino qué le puede ocurrir a otros. De tal forma que así entonces todos formamos un colectivo que va a estar unido por la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos universitarios. El 28 de agosto a las 11 de la mañana en el auditorio de nuestra universidad se va a llevar a cabo una conferencia denominada Los derechos de la comunidad universitaria en el marco de la constitución política del Perú y la ley número 3220 que es la ley universitaria. Entonces están invitados todos los miembros de la comunidad universitaria para que puedan asistir y puedan también a través de estas orientaciones que va a dar el doctor Dante Paiva, abogado y constitucionalista, respecto a cuáles son esos derechos y cómo es que debemos ejercerlos y qué hacer también en caso de que estos derechos sean finalmente violentados, sean finalmente superados. Entonces es importante que participemos, que participemos también de las campañas que se vienen en adelante, no solamente campañas frente a temas de derechos universitarios para conocerlos, sino también temas que tienen que ver con hostigamiento sexual, temas que tienen que ver con discriminación en la universidad, con inclusión, que son temas también muy importantes que debemos abordar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!